Y después de estas aclaraciones, los jubilados igualmente decidieron acercarse a PAMI. En nuestra ciudad se registró una larga cola durante esta mañana. Ellos indicaron que era para despejar dudas. Luego de que el PAMI anunciara que ya nos entregarán medicamentos de forma completamente gratuita a quienes tengan prepaga, autos nuevos o más de un inmueble, largas filas se presentaron en la puerta de la obra social. Estamos haciendo cola como toda la gente. Veo que hay una gran cola en el día de hoy. ¿Es por algo en particular? ¿Se ha notificado? A mí me mandaron para empadronarme porque soy una paciente oncológica, que tengo que hacer todos los trámites otra vez. Es lo que sé. Todavía no he llegado a sacar el número. No tengo médico de cabecera. Después de 22 años no está más. Entonces tengo que esperar que me deriven a un médico de cabecera. ¿Se sorprendió con la cantidad de gente? Porque hay mucha gente en mis condiciones. Es un desastre. Se aprovechan de la gente grande por ahí que no pueden hablar o reclamar. Y hay mucha gente sola también que no se puede mover bien, la verdad. Incluso permanecer parados durante todo este tiempo. Sí, sí. Un desastre. ¿Hace cuánto que están esperando? Y media hora más o menos. ¿Cuál es su situación? Señor, ¿viene por algún trámite en particular? Sí, no, pero no para mí. Para una pareja que tengo, una sida de rueda, necesito. Está quebrada, está inmóvil en la cama. Vamos a ver cómo me tratan. Ahora de golpe me encuentro con esto. Bueno, debe ser por el asunto del 100%. Estoy segurísima de eso. Pero dijo la directora del PAMI que podían... Ellos ya sabían todo por la computadora. Que no tenían que venir. Pero, ¿viste? Las personas mayores... Es comprensible, ¿no? Siempre fue más ágil. Siempre entramos ya. Claro, decía que nunca hubo problemas. Nosotros que subimos a Platencia y nos encontramos con esto ahora, pero tenemos que hacer un trámite de ver una resolución médica que ya hace cuatro meses. Así que es eso nada más lo que venimos a buscar. Es normal a veces. ¿Viste? Un poquito. Nada más. Hay que esperar, parado. Hay que tener paciencia. Y ya cuando salís de casa decís, bueno, hoy dedico a esto. Toda la mañana para hacer un trámite. Toda la mañana, porque los únicos perjudicados, si nos enojamos, somos nosotros.